Bueno, aquí estamos yendo para Miami Beach Voy a seguir con un rescacielo Ya se empiezan a ver como una palmera Ya se siente el cambio de climito Se siente el cambio de climito porque es zona de mar Se siente el cambio de climito Están ampliando la carretera, por eso no está la construcción aquí, ¿eh? Se ve como un cimento crudo ahí.